Después, discrepancia tuvimos en cuanto a la venta ambulante, sobre todo los camiones que vienen a vender, que dicen que es un plan nacional, que no existe, que esos planes se discontinuaron, no están más, pescado para todos, lácteos para todos, que bueno, volvemos a decir, uno no puede ser joiparte. Claro, está muy bien. Sí, bueno, eso entonces quedamos aclarados, eso es una decisión que me parece lógica porque el año que viene es un año electoral y ustedes están participando y bueno, dentro de la comisión tiene que ser algo apolítico, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y digamos, uno puede participar, pero siempre va a estar la sombra de que lo que dice, lo dice porque es oposición o porque le conviene el partido, entonces vamos a dejar las cosas claras, no vamos a mezclar los asuntos y capaz que el año que viene volvemos a formar parte de las autoridades del foro y vamos a seguir trabajando, pero el foro no lo vamos a abandonar. Es una institución que se tiene que fortalecer y lo que espero es que el miércoles vaya la gente y que ese vaciamiento de pasar de 22 instituciones a la asamblea a 5 no haya sido intencional porque en enero, febrero, marzo, abril, mayo trabajamos con no menos de 22 personas en las sesiones del foro y después de junio a esta parte empezaron los cambios de salón, los cambios de ubicación, los cambios de horario, los cambios de día y terminamos en diciembre con 5 instituciones participando, eso no lo hace bien. Las cenas del Rotary son todos los jueves a la noche y la gente sabe que un día no puede ir, pero el jueves que viene va a ir y va a estar la cena. Bueno, el foro tiene que ser igual. El día y el horario fueron siempre martes a las 9 de la noche, bueno, ahora estamos reuniendo un día distinto, en un momento yo no pude ir a las reuniones porque le se puso un horario que yo no podía por asuntos personales. Fue complicado, esos son los temas complicados.